Mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo el Plekker29 Como ya hablé en el título, hoy vamos a checar, vamos a hacer un video totalmente diferente Un video totalmente random a lo que venimos manejando en el canal Y pues hoy toca esta parte de checar memes Un brother ahí por Instagram, me contactó y me dijo Hey bro, tengo una cuenta, tengo una página, no sé cómo se diga en Instagram, casi no No me muevo por ahí, pero me dijo así, me dijo bro, pues me dedico a hacer memes La página es de memes, no sé si te interesa darte una vuelta por ahí para que cheques más o menos de qué se trata esto Yo le dije, pues claro bro, cómo no, hay que darle, vamos a verlo Así que mi gente, pues deja en los comentarios si te sientes identificado con alguno de estos memes Yo vi uno que otro, no vi todos, vamos a ver cuántos nos aventamos Pero después, pues deja comentado ahí a ver si te identificas con alguno de estos memes Vamos a ver si son buenardos, mi bro me dijo, bro, la vamos a romper porque están bien buenos esos memes Aquí tenemos por acá la página, ah claro que sí, cómo no Así que empezamos con el primer momazo, el primer meme Dice, les presento a mi dúo, ah ya la mataron Ah, what the fuck, muy chato Y lo tengo más miedo a uno de estos con escopeta que cualquier conguer Sí bro, la verdad sí, luego hay gente que no sabe jugar y agarra una escopeta y... Quedas, seguro quedas ahí, te quedas perdido, te bajan El banco que quedó vivo, el squad espequeteando, atento, atención, está a punto de hacer algo estúpido Sí, sí, se le pasa bro, el banquito que queda ahí es como de, ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar? Siguiente, puro andar sin auto, el Miramar huyendo de la zona Este meme estuvo muy, muy, muy sonado, de verdad, estuvo muy por todos lados El meme de las piernas del Bob Esponja Pues ahí lo habían subido Nos están matando los hackers Este es humor negro, chavos Este es humor negro, con su casquita y todo Se pasan de lanza Si no han visto el video original de dónde proviene este meme Invito a que lo busquen Ya, ya, más o menos saben de qué De qué movimiento es Los que se la pasan brincando toda la partida Luego sí, hay compañeros que se la pasan brinca y brinca y brinca ¿Por qué brinca? Ah, es que para que no me dé Lógica, no la entiendo Hijo, ¿qué tanto piensas que no comes? Nah, qué sad, pero qué sad Pero es la verdad, es la verdad, mi gente Es más que la verdad, ahí todos pobres Viendo las nuevas skins que ya salieron Ahí les dejo el video Del nuevo trailer que PUBG Mobile subió De las cuatro skins Y nosotros sin un mendigo usés más Ahí debería de salir menos un millón de usés Así debería de salir Tan críticos estamos ¿Qué más tenemos por acá? Este no trae texto, pero sí se le entiende Es de estos brothers No sé si recuerden que después de esta actualización Hubo un problema con los vehículos que eran invisibles Ahí el batimóvil invisible Me llamo Eye Drop No Drop Pues es para minimizar Aquí te quitamos el aire y le ponemos Drop Yo creo Dale, la dejo en la casa, me conecto y rankeamos Y la cara de la chava Y de WTF ¿Qué carajo estás diciendo? Tú no sales de aquí Ni porque te hable tu mamá Mi dúo, su nuevo dúo, yo, Duren Eso qué bro Pero sí suele pasar Hay compañeros que suelen ir Y nos cambian, nos abandonan Nos reemplazan Y yo no entiendo por qué lo hacen Pero qué crueles son chavos Cuando tienes plata Pero lo gastas todo en el Pug Mobile En serio, yo no sé cómo se dejan el dinero en este juego No entiendo, no entiendo, de verdad Yo el día que tenga plata Pues no, no le voy a meter a este juego Claro, está No le he metido y nunca le meteré El pase que tengo fue un regalo Fue un obsequio, imagínense Y de ahí, pues, he tenido todo Pero sí conozco a gente que... Yete Cuando mi dúo y yo decidimos que ahora sí jugaremos en serio Y nos matan cayendo ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Cuando caen varios equipos Y lo único que puedes hacer es agarrar un auto Y apretar el sin esquina El sin esquina Cada nombre que le ponen a... Ya saben qué, chavosal A ver si no, se pasan de lanza el sin esquina Cuando el manco del squad se enfrenta con el manco de la otra squad Es una batalla de monos Obviamente, claro que sí Como no, la pelea que todos queremos ver La del siglo Dice, manco, manco Aquí está el problema Solo tiene el modo manco ¿Qué lo podemos hacer, chavos? A todos nos pasa Yo igual la manqueo Hay veces que... La manqueo, la manqueo Se me sale lo manco ¿Qué le hago? Tú y tu dúo Cuando quedan dos contra uno Y los matas Sin palabras, chavos Si no, solo he decido dos contra uno Cuatro contra uno Y... ¿Qué les cuento? Free Fire Si sabes quién soy, ¿no? Este no, lo vamos a cortar Yo viendo el nuevo evento en el lobby Sí, es cierto No sé si recuerdan el evento del faraón Pues ven que salía la esfinge esta La granatota que salía al fondo Pues hay todos bobos ahí A ver que... ¿Qué sale? ¿Qué va a hacer? ¿Va a bailar? ¿Qué va a hacer? Y nunca hizo nada Cuando me mato con mi propia granada Yo, el pro de la escuadra Mi compa Siempre el pro de la escuadra Es como de que... Estás bien mal de tu cabeza, chavos Cambia de cerebro Y pues tu compa y tú Se la matan, chavos ¿Qué haces? ¿Para qué te enojas? Tú solita te mataste con una granada Como cuando le dices a tu compa Que no se adelante mucho Porque lo van a matar Y lo matan Sí pasa Me ha pasado decir Y ha pasado que me digan la verdad Hay que ser honestos Hay que decir las cosas como son Claras Y si me han dicho No vayas Y voy de menso Y me matan Cuando tu amigo está en el otro equipo Si alguien va a derribar a ese He de ser yo Aquí, chavos ¿Cuén te duermes a las cuatro Y te levantas a las cinco Sí Lamentablemente eso me pasa siempre Yo saben que manejo el horario De diez a tres La manejaba más o menos De ese horario Y uff 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 Unas desveladas Y unas ojeras Que ahorita ya Ahora estamos perdiendo Más o menos Pero Sí, sí Yo sé Yo sé lo que se siente Chavos Cuando prefieres dormir Que desvelarte jugando videojuegos Cambios extraños que hay en mí Uff A mí me pasó Me pasó Tras esta actualización Que ya no quería yo jugar Ya estaba yo harto del Pug Por todas las cosas que tenía Ya sabemos que cosas ¿Verdad? Eh, mi amigo Doce kills Yo una kill Escuadrón sangre Número una Es, es, es Así es esto, chavos Se trata de ganar De ganar ¿Para qué? Mato treinta Si luego te matan Gana, gana Gana el pollito Cheque en dinero Eh, a ver ¿Qué, qué, qué es esto? Ok, ok Nike No What Nadie se dio cuenta Eh Ojo que nadie se había dado cuenta De esta imagen De estas chanclitas Que nos ponen Pug Ahí está el Nike El Nike Ahí lo tenemos Claro que sí Cómo no Y vamos a Vamos a aventarnos el último Vamos a aventarnos el último Momazo Claro que sí Cómo no Eh, aquí tenemos al Parker Royal Pass 14 Y abajo Con los lentecitos Ya que se los ponen Los hackers De contratación Ay, este Pug Este Pug Todo lo que nos hizo hacer Chavos Lamentablemente Esperemos que esto pase rápido Y pues bueno mi gente Estos fueron los memes Ya saben La página de Instagram O el Instagram Mejor dicho Se los voy a dejar Aquí en alguna partecita De la pantalla Y si no en la descripción Claro que sí Cómo no Se llama Memes Puggy Mobile Hay que ir a apoyar A tus brothers Se avientan buenos memes Son muy activos Siempre están subiendo Si no 2, 3, 4 al día Pero siempre están subiendo Si vieron buenos Ya sabes Si te identificaste Con alguno de estos memes Te invito a que lo dejes En la cajita De los comentarios Y si tienes más memes Pues envíamelos Al Instagram Que después Hacemos otra recopilación Te invito a que te suscribas Si aún no estás suscrito Activa la campanita Que me ayudaría un montón Revienta este video A likes Para que se posicione Esto fue todo de mi parte Nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!